Luego de tres años de estar paralizados los trabajos de la funeraria municipal, el Estado Dominicano retoma la construcción. Bueno, ahora mismo estamos en un porcentaje de aproximadamente entre el 75 y 80% ya de lo que sería la obra. Lo que viene faltando ya son etapas de terminación, lo que serían puertas y ventanas, instalaciones de equipos eléctricos y de plomería, dígase baños, inodoros y todo eso. Noticias S&N había hecho varios reportes noticiosos del abandono de la obra, por lo que la población valora la importancia de la funeraria y el reinicio de los trabajos. Veo que se está adelantando el trabajo y que los próximos meses serán entregadas, pero para nosotros los monteguiteños significa realmente algo muy importante, necesario. Este yo creo que es el único municipio que no tiene funeraria y es una necesidad perentoria para nosotros. Bueno, es una obra muy importante porque hace mucho que la población está pidiendo que se haga una funeraria porque los muertos te lo llevan a la funeraria y no tienen que velar en las casas. La funeraria va a tener dos salas para velatorios, va a constar también de una cafetería, una sala para cuarto frío, así mismo tendrá sus baños de damas y caballeros y baños para discapacitados. ¿Y con relación al parqueo y ese tipo de cosas? Sí, claro, tendrá su parqueo privado en esta zona y así mismo tendrá su parqueo público en el frente. Va a tener sus oficinas, va a tener una sala de exhibición, tendrá también una sala de preparación, una sala para cuarto frío, así mismo tendrá sus baños de damas y caballeros y baños para discapacitados. Esta obra se realiza en una alianza donde la Alcaldía facilita los terrenos y el Estado Dominicano los recursos económicos. Para Noticias S.N. en Montecristi, Beli Molina.